Con los programas de desarrollo con enfoque territorial, se busca estabilizar los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. Y mediante el mecanismo de obras por impuestos, los contribuyentes pueden diseñar y ejecutar proyectos para mejorar las condiciones de vida de los 170 municipios PEDED. Los contribuyentes que invierten en estos territorios tienen la oportunidad de realizar obras de impacto social participando activamente en la transformación de las regiones. A la fecha, se han vinculado 62 empresas para desarrollar 60 proyectos en 81 municipios PEDED, los cuales tienen una inversión aproximada a los 502 mil millones de pesos. Asimismo, estas obras estimulan la inversión en los territorios, dinamizan la economía y potencializan la región. Así, el sector privado se convierte en una pieza clave para la estabilización de los territorios PEDED. Algo maravilloso está